Camila, te quiero mucho Camila, Camila Nos quiero Camila Nos amo Tú, tú, llegaste a mi vida para enseñarme Tú, tú, supiste encenderme y luego apagarme Tú, tú, te hiciste indispensable para mí Y, y, con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que me quedé Creo que hay un poco de gente allá afuera Es 14 de febrero, estamos en, ¿dónde? Estamos en Coapa Es nuestra tercera firma de, no, nuestra cuarta firma de autógrafos Ya no, nuestra cuarta firma de autógrafos Pero ya con la salida del disco En la primera en el DF Y empezó el rock and roll Mientras Mientras Nacestan y luego te arrepientes Ya no tiene casa Que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Cuerdos, clastos, drogas, hermosos Cuerdos, drogas